Esperemos que le guste lo nuevo de América Boy Y esto suena así Mi novia ¡Amerika! Viendo es la cosa.com Yo tengo un sueño Un solchito es para mí Saben que la amo Ella es mi gran amor Me dijo ella No me dejes, no te sí Y entonces le digo Nunca te dejaré Y a vos verás No te dejaré Juntos con amor Viviré en aire Me digo Tú eres el sueño ¡Amerika! Eres mi novia Eres mi novia Eres mi novia ¡Princesa! ¡Te amo! ¡Princesa! ¡Oh sí! ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Princesa? Te quiero a mi lado, estaba solo sin ti Y al mirar tus ojos, terminó mi soledad Mi tiempo pasa, te prometo de corazón Estar por siempre, yo me quedaré contigo Mi amor, te irás, no te dejaré Juntos con amor, mi reina eres Tú eres mi novia, eres mi novia, eres mi novia Viendoeslacosa.com Juntos con amor, mi reina eres mi novia Ahí está lo nuevo de América con mi novia, para todos ustedes